hoy comparto otra idea espectacular para tejer y vender con hilo de algodón de 6 hebras verde y aguja 2.5 milímetros vamos a comenzar haciendo una cadenita de 19 puntos terminamos la cadenita y ahora vamos a empezar a tejer no acá no acá sino acá y vamos a tejer 18 puntos bajos 2 3 4 acá estoy terminando hago una cadena al aire y doy vuelta al tejido y ahora empiezo a tejer acá y una vez más voy a hacer 18 puntos bajos 2 3 termino la hilera una vez más cadena al aire doy vuelta el tejido y nuevamente 18 puntos bajos terminó de tejer la hilera y ahora voy a tejer acá para este lado pincho acá y voy a hacer dos puntos bajos y luego pincho acá y otra vez dos puntos bajos juntos y ahora voy a tejer sobre las cadenitas y ya que estoy escondo es hilito entonces voy tejiendo los puntos bajos y lo agarro el hilito en el medio para ir escondiendo lo acá estoy terminando la hilera y ahora voy a tejer acá dos puntos bajos juntos y acá dos puntos bajos juntos y ahora voy a hacer un borde voy a tejer una cadena al aire y un punto deslizado cadena al aire punto deslizado cadena al aire punto deslizado y voy a repetir esta secuencia durante toda la vuelta acá se estoy terminando cadena al aire y acá punto deslizado y dejo hilito para esconder enebro hilo en una aguja paso el hilo de adelante hacia atrás y lo pierdo entre las hebras para que la pieza me quede prolija de ambos lados el otro hilo ya lo había escondido antes ahora con hilo de algodón de seis hebras color coral y aguja 3.5 milímetros arrancamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer cinco puntos estiramos y cerramos con un punto deslizado pasamos a la vuelta 2 y en esta vuelta vamos a tejer 5 aumentos es decir dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior segundo aumento tercero cuarto y pasamos a la vuelta 3 y vamos a hacer lo siguiente en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado luego vamos a tejer cuatro cadenas al aire y ahora voy a hacer dos varitas dobles enganchamos el hilo dos veces en la aguja así a esta una varita doble enganchó el hilo dos veces en la aguja pincho traigo el hilo y paso por las dos lazadas luego las otras dos y luego las otras dos y una vez más voy a hacer cuatro cadenas al aire finalizó con un punto deslizado en el primer punto y así terminó el primer pétalo pasamos al punto 2 arrancamos con un punto deslizado tejemos cuatro cadenitas dos varitas dobles acá estamos haciendo la primera segunda vareta doble y cuatro cadenas al aire finalizamos haciendo un punto deslizado en el punto número 2 y ahora vamos a repetir esta secuencia en cada punto de la vuelta 2 del círculo en total tenemos que tejer 10 pétalos acá ya estoy terminando el décimo pétalo finalizó con un punto deslizado y dejo hilito para esconder enhebramos el hilo llevamos el hilo de adelante hacia atrás y luego hacemos un nudito con el hilo del anillo mágico ahora con el algodón de seis hebras color rosa y aguja 3.5 milímetros vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos recién empezamos haciendo un anillo mágico dentro vamos a tejer cinco puntos cerramos con un punto deslizado pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer cinco aumentos es decir dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior pasamos a la vuelta 3 y empezamos de nuevo haciendo un punto deslizado en el primer punto luego tejemos tres cadenas al aire dos varetas o dos puntos altos tres cadenas al aire y finalizamos haciendo un punto deslizado en el primer punto pasamos al punto número 2 nuevamente empezamos haciendo un punto deslizado tres cadenas al aire dos varetas o dos puntos altos tres cadenas al aire y finalizamos con un punto deslizado en el punto 2 y ahora vamos a repetir esto mismo en cada punto de la segunda vuelta del círculo en total tenemos que hacer 10 pétalos acá ya estoy terminando el último pétalo hago el punto deslizado y dejo hilito para esconder enhebramos el hilo en una aguja y una vez más lo pasamos de adelante hacia atrás y vamos a hacer un nudo con el hilo del anillo mágico para que no nos moleste yo lo trago un poquito acá primero y después hago el nudito ahora voy a sumar un detalle esta flor voy a bordar el centro haciendo nudo francés acá estoy haciendo el nudo francés con hilo de algodón de seis hebras si uno quiere que el bordado quede más delicado hay que usar hilo de seda hilo de bordar hilo peruano algún hilo sedificado pero es muy fácil de hacer salimos con la aguja sostenemos el hilo con la mano izquierda con la derecha la aguja pasamos el hilo dos veces por la aguja y vamos a pinchar al ladito desde donde salimos no pinchen en el mismo lugar porque se les desarma no funciona tiene que ser bien al ladito y se forma como una pelotita nuevamente salimos sostenemos el hilo con la mano izquierda con la derecha la aguja pasamos dos veces el hilo por la aguja y pinchamos al ladito estiramos y cerramos y vamos haciendo así en todo el centro podemos rellenar solo la primera vuelta del círculo o las dos yo acá hice con las dos vueltas pero también hice otra flor con una vuelta para que después al final vean la diferencia y vean que les gusta más sí entonces vamos a ir rellenando así todo el centro de esta flor que queda espectacular este bordado al terminar vamos a perder hilo amarillo en la parte de atrás y listo por último vamos a acomodar los pétalos esta florcita puede tener los pétalos superpuestos son a uno al lado del otro yo los pongo superpuestos porque ustedes saben que me encantan las flores así es hora del armado esta vez voy a usar silicona líquida porque no encuentro la pistola de silicona vamos a colocar en la parte trasera de la pieza verde voy a utilizar esto en una hebilla si quieren fijar esto pueden hacer unas puntaditas con hilo verde en los extremos que la hebilla tiene agujeritos después voy a colocar silicona en la flor grande la voy a pegar en el centro de la pieza verde que podemos dejarlo así con una sola flor yo acá les recomendaría que borden el centro de la flor grande y bueno y luego yo le voy a pegar otra flor que es la chiquitita ¿sí? para que quede más voluminoso y listo así de rápido y fácil hicimos estos hermosos accesorios les cuento que el bordado lo aprendí de este canal que me encanta me encanta todo lo que hacen y el tutorial de la flor lo vi acá en este otro canal últimamente estoy mirando muchísimos tutoriales estoy aprendiendo un montón de cosas y las quiero compartir con ustedes espero que les haya gustado haber tejido estas hermosas servillitas conmigo díganme abajo en los comentarios si quieren que compartan más tutoriales lindos como este que yo sigo compartiendo ¿sí? espero que les haya gustado y será hasta la próxima y